Yo quiero decirte que hace un rato hablábamos de lugares en la colonia, porque muchas veces vamos a comer y creo que ahorita con la pandemia es muy importante fortalecer el consumo local, darle la oportunidad a tantas personas que pues le recortaron el salario, que fueron despedidos. Acabo de estar con doña Elizabeth en la colonia La Selva, en el fraccionamiento La Selva, que hace unas empanadas de rajas, de molida, de queso, deliciosas a muy buen precio. De hecho, me pidió maestra, podemos grabar un cassette, un video para que lo suba. Y yo creo que es importante que fortalezcamos eso. Ayer mandamos a comprar unos tamales en Villa Sotoche, antes de llegar al Torito, en la etapa 1. También donde está una de las señoras que en el comal asan los tamales como si fueran horneados, pero asados, súper deliciosos. Entonces puedo dar una lista de lugares y la verdad es que se siente muy bonito poder contribuir con la economía familiar.